¿Qué es una elección presidencial? Para que los candidatos digan a sus países dónde deben estar esos países en 5, en 10 o en 15 años. Fundamentalmente en esta elección de 2016 lo que hay es una confrontación de dos grandes modelos de gestión. Un modelo de gestión es el modelo que está en vigencia hace 25 años. Cuyo representante principal político es el fujimorismo, pero que de una manera u otra los gobiernos posteriores continuaron ese modelo. Es un modelo que partió en los años 90 de una gran ola mundial que fue el consenso de Washington. Fue el modelo que aplicó el señor Fujimori en su primer mandato y tiene ciertas características. Fue un modelo de profunda desregulación, de profundo abandono del sector público, de lo que yo he llamado una cierta idolatría de los mercados. Y el resto de los candidatos que están en la oferta electoral principal de esta elección forman parte de ese modelo. Entonces, esta no es una discusión de carácter personal ni una calificación de carácter personal, sino que cuando yo digo esto, digo todos ellos pertenecen a ese modelo. Frente a eso, existe el modelo que es el modelo que nosotros representamos, que yo llamo, se le pueden llamar de muchas maneras, pero es un modelo que quiere recuperar el papel constructivo del sector público, que no está de acuerdo con que haya privatizaciones sin competencia y sin regulación, que no cree que se trata como cree el otro modelo, lo que es simplemente un tema de crecimiento económico y crecimiento económico va a chorrear a todos. No creemos eso, creemos que es muy importante una acción pública. Y por tanto, cuando he dicho son más de lo mismo, forman parte de ese modelo. Forman parte de ese modelo. Y frente a este hay un modelo que yo llamo de desarrollismo democrático. Lo he llamado también con otra frase que es de centro progresista. Y esta es la gran confrontación. Y ese era un poco lo que está detrás de la frase que usted está citando. Justamente le mencionas el desarrollismo. Luego quiero decirte otra cosa más que creo que es importante. Yo no tengo la edad de ustedes. Pero yo no formo parte de la clase política hace muchísimos años. Yo no tengo nada que ver con la casta política, como no tengo nada que ver con el mundo de los grandes negocios. Yo no tengo ningún compromiso con el grupo de poder económico de este país. Yo lo que me he dedicado toda mi vida, he sido un periodista, he sido una persona que ha trabajado con muchas cosas, he sido funcionario internacional, pero he estado alejado de la política y alejado del mundo de los grandes intereses. Y luego lo que soy es un periodista, un periodista provinciano además. Yo soy un provinciano, yo no soy limeño. Yo aporto a mi punto de vista sobre el país es el de un provinciano. Yo nací en el Hospital de Socorro en Ica. Estudié toda mi colegio en Ica por mis 15 años. Tenía los 15 años en el colegio. Estudié la primaria, la segunda era ahí. Y este es un poco lo que tenemos. Entonces, detrás de esta reflexión, para terminar un poco la respuesta a tu pregunta, está esta reflexión que hacemos. El país como está organizado hoy día no funciona. Por tanto, lo que hay que cambiar es el modelo. No solamente hay que cambiar el modelo, hay que cambiar la clase política. Entonces era el sentido de mi declaración. A mí me interesa saber esa comparación que tú haces. ¿En qué aspectos no funciona el modelo económico? Que ya tiene 25 años aproximadamente y que de alguna manera desde el 2006 nos trajo un crecimiento del PBI superior al 100%. ¿Desde cuánto? Desde el 2006 aproximadamente. No, estás equivocado. Desde el 2002. Y te hago la corrección no por corregirte, sino para decirte precisamente algo importante. El crecimiento que tuvo el Perú desde el 2002, que es cuando comienza el crecimiento, no tiene nada que ver con el Perú. No tiene nada que ver con los gobiernos. No tiene nada que ver con las políticas económicas que esos gobiernos hicieron. Eso es lo que dicen ellos. Es un piloto automático, ahí lo dices. Pero acá hay una explicación. La explicación de ese crecimiento, que no solo fue el del Perú, fue el crecimiento de toda Sudamérica, fue China. Cuando yo estaba yo trabajando en el Banco Interamericano, estimulamos un estudio sobre el impacto de China en América Latina. Y ese estudio, como muchos otros estudios de organismos internacionales y de centros de investigación, establecieron que hay una relación casi automática entre el crecimiento de China y el crecimiento de Sudamérica. No así el de México y América Central, que están más pegados a la locomotora de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué significaba? Lo siguiente. A cada 1% de crecimiento chino, correspondía casi automáticamente 0.6% de crecimiento en Sudamérica. O sea, el gran crecimiento de Argentina con los precios de las materias primas, el gran crecimiento de Brasil, el crecimiento de Chile con el cobre, el crecimiento de Perú con las materias primas. Entonces, si China crecía 10%, Sudamérica crecía 6%. Eso quiere decir Perú. Si China cae de 10% a 7%, como ha ocurrido en los últimos 2-3 años, en que la economía china se ha desacelerado, ese 7% se traslada, si fuera 0.6%, a un 4.2%. En realidad, si los gobiernos no actúan bien, se trasladan menos crecimiento. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ese es un modelo que ha estado... Y este es uno de los problemas fundamentales del Perú que nosotros vamos a cambiar y que queremos cambiar, que es el siguiente. Una economía... Ese crecimiento económico, por tanto, ha estado ligado completamente a precios de materias primas. Que es lo que ocurrió siempre en la historia del Perú. Que los crecimientos son picos y que esos picos están atados a ciclos externos. Y a ciclos externos de precios de materias primas. Una economía atada para siempre, sepiternamente a materias primas, jamás será una sociedad desarrollada. En consecuencia, nosotros tenemos que pasar a un piso distinto y hacer un país industrializado. Y ponerle valor agregado a nuestras ventajas competitivas. Eso es lo que ha pasado con el crecimiento económico en el Perú. Básicamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video